Yo me porté tan mal con vos. Yo te hice sufrir mucho. Pero hoy quiero que sepas que ahora es distinto. Que ahora estoy libre de verdad. ¿Cuántas veces esperamos esto? Yo no quiero presionarte, ni quiero... ni quiero que... que te incomodes, pero... vos sos lo más lindo que me pasó en la vida. Y quería que lo supieras. Y que si vos me perdonás y el día de mañana te llegas a equivocar, yo voy a saber entenderte. Como me entendiste vos tantas veces. ¿Sí? No te molesto más. Solamente quería que lo supieras y que... qué bueno que si querés... podés contar conmigo. Chao. Es muy lindo todo lo que me dijiste. Es lo que siento. Puso lo más lindo que me pasó en la vida. ¿O lo vamos a tomar esos cafecitos? Yo soy un tarado. ¿Quién te dijo que podías derribar? ¿Quién te dijo que mataste mi fe? Si creí que... Si creí que eras todo en mi vida. Me equivoqué. Te cedí todo mi territorio. Levanté mis fronteras por ti. Y en el tiempo que duró tu mentir. Yo fui feliz. Y sin piedad. Revelaste tu intención. Jugaste tu partida. Y me creíste el perdedor. Eres tú la que perdió.